Las gafas de los televisores 3D convencionales son más pesadas. ¿Te sientes pesado? Las gafas de los televisores 3D convencionales cuestan más de lo que tú crees. ¿Estás aburrido de compartir? Las gafas de los televisores 3D convencionales requieren de una recarga constante. ¿Aún dependes de las baterías? Las gafas de los televisores 3D convencionales cuestan más de lo que tú crees. ¿Te sientes solo? Los televisores 3D convencionales producen imágenes con menos brillo. ¿Sigues en la oscuridad? Los televisores 3D convencionales deben verse desde una posición única. ¿Sigues incómodo? Las gafas de los televisores 3D convencionales necesitan recargarse regularmente. ¿Te perdiste la acción? Los televisores 3D convencionales tienen un ángulo de visión limitado. ¿Te sientes incómodo? Las gafas de los televisores 3D convencionales parpadean hasta 60 veces por segundo. ¿Aún estás mareado? Con un simple clic, convierte la señal convencional en imágenes 3D. No te pierdas la acción. LG Cinema 3D. La nueva generación.